Este fallo, porque ahora veo que lo han recusado usted, ¿no? ¿Qué determinación va a tomar? Sí, la recusación en realidad fue tardía porque nosotros ya habíamos dictado la sentencia definitiva. Ahora la Cámara tendrá que evaluar justamente esa sentencia y confirmarla o revocarla. Esta es la situación en este momento. Esto rige una medida cautelar que prohíbe el funcionamiento de las empresas en estas condiciones. Digo esto porque no es la prohibición eterna, sino la prohibición porque no se adecúan al marco legal vigente. ¿Y qué significa, doctor, que no se adecúan al marco legal vigente? Nosotros cuando empezábamos a hablar de este tema en su momento, recuerdo que había muchos testimonios de personas, incluso venezolanos que venían de otros países y que buscaban un futuro mejor y que encontraban en estas apps una primera oportunidad de empleo. Claro, bueno, vamos a hacer las distinciones. Primero, el régimen legal vigente es un régimen que rige desde el 2016, es una ley de la ciudad que establece un registro único de transporte de motovehículos y ciclos rodados para sustancias alimenticias. Esto es que el trabajo este de los delivery está regulado por una ley. Lo que sucede es que estas empresas que vinieron después, empezaron a trabajar después de esta ley, no quieren ajustarse a lo que la ley dice. O sea, ellos quieren un marco específico para ellos que es el de, bueno, que cada uno se arregle como pueda. Y esto no es lo que marca la legislación. Ahora, doctor, ¿qué impuestos, digamos, son empresas que no pagan qué impuestos? No, no, acá lo primero que tenemos que analizar es la relación con las personas que trabajan. Lo primero que no hacen es generar la relación de dependencia. O sea, las personas trabajan, como se podría decir, en términos absolutamente informales. ¿Como monotributistas? Sí, informales, precarizados. O sea, como nadie tiene un control, porque yo, por ejemplo, hace un año que estoy pidiendo que me entreguen la lista del personal afectado, y no la tengo como juez. Tampoco la tiene el gobierno, según el gobierno dice. Entonces, no se puede controlar absolutamente nada. ¿Y con respecto a las medidas de seguridad de estos chicos que salen a trabajar? Bueno, la exigencia judicial era que se les otorgara, como marca la ley, un casco material refactario para poder ser identificados de noche, que tuvieran libreta sanitaria, que la mochila que llevan no estuviera pegada a su hombro, sino sujeta al vehículo, porque si no es muy difícil de maniobrar con semejante caja en la espalda. Bueno, esto que es lo que marca la ley, le repito, no es un invento que yo descubrí un día cuando me levanté. Esto lo dice la ley. Desde el año 2016, las empresas no lo cumplen. Entonces, por eso son las medidas que se tomaron. No son medidas intempestivas, no es de un día para el otro, sino que hace más de un año que venimos exigiendo, le repito, no solo yo, sino también, la Cámara de Apelaciones, porque lo que yo ejecuté el día viernes es una decisión de la Cámara de Apelaciones del Fuero, no es una decisión mía. Entonces, tenemos que ser un poco más cuidadosos y respetar la ley. Gallardo Diego Poggi lo saluda. Buen día. Le hago una consulta. No hay otra forma, sabemos que estamos en un momento muy complicado del país, mucha gente utiliza estas aplicaciones, como también puede ser Uber. Son nuevas empresas con nuevas tecnologías que vienen a cambiar un poco el paradigma y obviamente también tienen que respetar las leyes. Eso no cabe ningún tipo de duda, pero digo, sabiendo que estamos en un momento muy complicado del país y hay mucha gente que necesita trabajar para comer todos los días, ¿no? Incluso hay gente que tiene locales, una casa puede ser un restaurante que no tiene servicio de delivery y utiliza estas aplicaciones para entregar los pedidos. ¿No hay otra forma de arreglar todo esto sin bloquear el servicio y mientras tanto esta gente pueda seguir trabajando y pueda seguir comiendo todos los días? Por supuesto que hay otras formas, pero le repito, hace un año que venimos buscando otras formas y evidentemente las empresas no quieren acatar la ley. Entonces, lamentablemente, esto es como, mire, puede haber una obra en construcción en frente de su casa y usted ve que hay 100 obreros trabajando y no usan casco. Usted va y le dice al ingeniero, mire, tienen que usar casco. No lo usan, lo dice una vez, lo dice dos veces, la tercera vez tiene que clausurar la obra y usted se va a quedar con 100 obreros que no cobran el jornal. Sin embargo, si la obra se derrumba y se mueren los 100 obreros y usted no clausuró, después el reclamo es, ¿y por qué no se clausuró? Porque no se hizo cumplir la ley. Entonces, no vamos a entrar en esta lógica de que porque genera, y yo digo una cosa para corregir, no es empleo, genera ocupación, genera un ingreso, pero es bajo una relación abusiva e ilegal, porque también un taller clandestino textil genera un ingreso. A la persona que tienen explotándola, encerrada en un taller clandestino, también le pagan. No es que no le pagan, le pagan. Le pagan monedas, pero le pagan. Con ese criterio yo diría, bueno, no se puede clausurar un taller clandestino. O dejemos el trabajo infantil porque los chicos también reciben un dinero. No, pero ahí se están mezclando todas las cosas. Acá esta gente por lo menos está pagando el monotributo y tienen su carga social y además tienen sus obras sociales. Discúlpeme, pero evidentemente hay un error de información. No tienen cargas sociales, no se pagan las cargas ni lo que establece la legislación laboral. El monotributo es una cosa y la relación laboral es otra. Y lo que la ley marca es relación laboral, no monotributo. Entonces, o modifican la ley o las empresas tienen que ajustarse a la ley. Doctor Gallardo, Adrián Ventura, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo le va? Somos colegas de la Facultad de Derecho, además. Sí, pero le quería preguntar lo siguiente. Usted reconoce al comienzo de esta entrevista que, a ver, está esta situación rara, ¿no? Si es empleo, no empleo. Pero la pregunta que yo le hago es qué competencia tiene usted para meterse en ese asunto. Porque, en realidad, esta discusión, si es una relación de empleo de los muchachos que andan en bicicleta o en moto, si están empleados o no de las apps, en realidad esa es una discusión que se está dando en la sala 9 de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo. Es decir, no tiene nada que ver con usted. Bueno, no, eso es... Se mete en terreno ajeno y toma una decisión que quita fuentes de trabajo, pero ni siquiera que le responda. Si me permite que le responda. Sí, sí, claro, por supuesto. Las competencias del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires son todos los procesos que tienen al gobierno de la ciudad como parte demandada. Y hay muchísimas cuestiones laborales de derecho público, o sea, laborales de empleo público y no de empleo público cuando, en este caso, por ejemplo, hay una ley que es la 5526 que obliga al gobierno de la ciudad a implementar en la ciudad un régimen que claramente dice que las relaciones que tienen que tener las empresas prestatarias de los servicios de delivery con su personal son relaciones de empleo en el marco de la ley de contrato de trabajo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es aplicar una ley local, la ley 5526, y obligar al gobierno y a las empresas a ajustarse a lo que dice la ley. Hay un punto que me llama la atención en su resolución que no tiene que ver, digamos, con este aspecto laboral o no laboral, pero que sí me llamó mucho la atención, que usted dice que a veces a los muchachos que hacen delivery o que llevan por estas aplicaciones, dan paquetes cerrados y que entonces pueden estar... No, no lo digo yo, no lo digo yo. ¿Pueden estar transportando drogas sin saberlo ellos? Lo dicen las presentaciones que ha hecho el sindicato que los agrupa. Dice claramente y trae documentación en donde las empresas se niegan cuando la persona dice que no sabe lo que está transportando y que quiere que se lo digan y pregunta, ¿esto es comida o qué es? Ah, no, no sabemos, un paquete cerrado. Y cuando le piden, por favor, que les abran el paquete, la empresa le dice que no, esto es un tema que está documentado en el expediente. Bien. Doctor, ¿y usted por qué cree que las empresas no se ajustan a la ley? Ah, no, eso habría que preguntárselo a las empresas. ¿Pero qué respuesta dan ellos? No, no, no dan ninguna respuesta, dicen que ellos no tienen que adecuarse a la ley y punto. Ah, ellos dicen que no tienen que adecuarse a la ley. Sí, dicen que ellos prestan servicios informáticos. Informáticos. Sí, eso es lo que sostienen, sí, sí. Porque, claro, porque utilizan una app, digamos. Claro, bueno, pero... Y no tienen empleados. Claro, que no tienen empleados. Claro, pero si prestan un servicio informático no entiendo por qué cobran una comisión por un transporte, realmente no se entiende. Pero bueno, es un tema que lo tendrá que resolver la Cámara de Apelaciones, que insisto... Por ahora no pueden estar, entonces, las personas que trabajan con este servicio no pueden estar haciéndolo. En las condiciones en las que lo hacen, no. Bien. Gracias. 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 Gracias.